Más de 180 millones de pesos en cocaína fueron asegurados por el personal de la Marina en una embarcación contrabandista detectada en la región de Lázaro Cárdenas, de acuerdo con la información obtenida en la labor periodística. La institución dio a conocer que dentro de las labores contra el narcotráfico, sus elementos ubicaron e interceptaron una embarcación contrabandista en las costas michoacanas. No hay detenidos. De esta manera, luego de una inspección, se percataron que de la misma eran transportados 21 bultos que contenían un total de 999.86 kilos de cocaína, mismos que de haber llegado al mercado de las drogas ilegales hubieran dejado una ganancia al narcotráfico de más de 180 millones de pesos, dijeron a esta redacción mandos militares. El cargamento millonario de droga fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación respectiva y de seguir con las pesquisas sobre el tema.